¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? No, yo no. No, I'm not. No voy a bailar. I'm not going to dance. ¿Por qué no? No voy a bailar. No voy a bailar. ¿Por qué no vas a bailar? No voy a bailar. ¿Por qué no vas a bailar? Porque soy muy tímida. Porque soy muy tímida. Porque soy muy tímida. ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? ¿No? ¿Por qué no vas a bailar? ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? ¿When are you going to dance? Voy a bailar ahora mismo I'm going to dance right now ¿Con quién vas a bailar? ¿Who are you going to dance with? Voy a bailar contigo I'm going to dance with you Ellos van a bailar Are they going to dance? No, no van a bailar No, they are going to dance No, they are not going to dance Oh sí, van a bailar Oh yes, they are going to dance ¿Qué van a bailar? What are they going to dance? Van a bailar diferentes cosas They are going to dance different things Él va a bailar la macarena What's he going to dance? No, él no No, he's not No, he isn't ¿Qué va a bailar él? What's he going to dance? Él va a bailar disco He's going to dance disco He's going to dance disco I'm going to dance right now Gracias por ver el video.